Sí, buenos días. Yo soy paciente del Dr. Mario López, quiropráctico. Llegué con un dolor muy agudo en parte de mi espalda baja, en mi columna, con una asiática dolorosa muy fuerte. A partir de la tercera sesión ya sentí mucho más mejoría por mi problema. Aparte, después de unas semanas de sesiones, dejé de tomar mi medicamento para dolor, para la inflamación, y gracias a él ahorita ya estoy como un 80-90% de recuperación, después de 7 sesiones. Soy paciente del Dr. Mario López. Hace 5 años vine a tratarme la asiática. No me ha vuelto a dar dolor alguno. Hoy vine a hacerme un chequeo de rutina de mantenimiento y estoy muy contenta con los resultados de la terapia. Hola, soy el paciente del Dr. Mario, que es mi hermana. De veras es increíble, me siento muy bien con la terapia que me hizo. De veras se los recomiendo. Soy paciente del Dr. Mario López y me lo recomendaron. Vengo de 6 horas de aquí retirado de donde vengo. Este lo recomiendo, es mi segunda terapia y me siento muy bien. Soy paciente del Dr. López y con la segunda terapia, con la primera y la segunda, yo movía la cabeza y me tronaba el cuello. Y ahora muevo la cabeza y ya no me rechina nada, no me rechina el cuello. Les recomiendo al Dr. Mario López. Yo soy el Dr. Mario López. Llegué aquí con dolores de espalda, de brazo, con un plato. Y llevo como la quinta sección y me siento perfectamente. Les recomiendo a este Dr. que es una maravilla. Hola, buenos días. Para informarles que somos pacientes del Dr. Mario López, mi hijo y yo, y pues ya tenemos varias sesiones veniendo y sí, nos hemos sentido muy bien y pues se los recomiendo mucho y pues que vengan porque la verdad se sienten muy a gusto en cada sesión que recibe uno aquí con el Dr. Mario López. Hola, soy Marlene. Yo llegué aquí con un dolor muy fuerte en mi espalda. He estado viniendo aquí con el Dr. Mario López, quiropráctico. Lo encontré, ¿puedo decirlo? Lo encontré por medio de Google y me animé a venir. Gracias a Dios que vi con él y me he sentido muy bien. Apenas llevo cuatro o cinco terapias y la verdad estoy súper bien. Se los recomiendo mucho. Buenas tardes. Quiero compartirles mi experiencia con el quiropráctico Mario López, quien me ha ayudado a resolver sin problema que traía de espalda baja. El problema que tenía no me dejaba descansar ni llevar una vida a la sentera. Lo busqué a través de Facebook y lo encontré como el mejor quiropráctico en la ciudad de Culiacán, donde yo resido y me ha ayudado muchísimo. Desde la segunda o tercera sesión he dejado de sentir esa molestia. Él me recomendó una sesión de una terapia de 10 sesiones. Y en la segunda o tercera terapia yo me he sentido muy bien. No hemos terminado aún, pero yo puedo decir que estoy al 100% ya de mis molestias de espalda. Este, quiero compartirles mi experiencia también para recomendarlo. Es una persona muy atenta, muy paciente con sus pacientes y da muchas recomendaciones para llevar una vida tranquila. Muy buenas tardes. Soy paciente del doctor Mario López y vengo de Rosario, Sinaloa, porque estuve viendo unos testimonios en Facebook de varios pacientes, varios pacientes que venían muy malitos y que no podían ni caminar. Así andaba yo también, con un dolor en las piernas que no soportaba. Y ahorita con todo lo que he recibido de terapia, me siento como si me hubiera quitado unos 20 o 25 años de encima. La verdad, me siento muy bien, muy a gusto, muy contenta y espero terminar con mis 10 terapias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Manjarrés. Es mi tercera terapia con el doctor Mario López. La encontré buscándolo en Google. Y la verdad, mi problema fue que me lastimé la espalda baja haciendo ejercicio. Y sinceramente, la segunda terapia, mis molestias aparecieron por completo. Estoy acabando mi tratamiento de 5 terapias, pero la verdad es que he sentido una gran mejoría. Muchas gracias. Esta es increíble. Me siento súper bien. Es una maravilla. Súper recomendado. Ven con el doctor. Se siente muy bien. Hola, soy el chiropractor con Mario López. He es aquí en Culiacán, Sinaloa. Estoy de California y fui con los chiroprosos ahí. Y me recomendaron que me aquí. Y para decirles, no tiene que ver con el equipo que tienen ahí, los que tienen aquí. Yo realmente recomiendo que te vayas. Estarás realmente satisfeado una vez que te vayas y que te sientes el cambio. Gracias. Buenos días, soy Jorge Rodríguez y soy paciente del doctor Mario López. Quiero compartirles un poco lo que he pasado en mi primera terapia. Normalmente en mi vida cotidiana manejo mucho estrés, muchas molestias de cuello, de espalda baja, mucha tensión. Y de verdad que es la primera vez y siento inmediatamente un cambio. Pues yo la verdad lo recomiendo muchísimo. Creo que a veces no aprovechamos los recursos que tenemos como al doctor Mario aquí en Culiacán. Así que yo se lo puedo recomendar a la gente ampliamente a que se dé la oportunidad de verdad empezar a cuidar su espalda y su salud. Soy paciente del doctor Mario López. Ya estoy terminando mi terapia. Normalmente me paraba y duraba bien poquito cuando ya no podía moverme y batallaba para sentarme. Ayer tuve casi prácticamente todo el día parada y muy le gustó. Me sentí muy bien. Lo recomiendo. Hola, soy paciente del doctor Mario López. Esta es mi primera sesión y vine porque tengo mucho dolor en las cervicales, en la espalda media y en la cadera. Mira, esto es mucho más de lo que me esperé. Voy saliendo, es la primera sesión y la verdad estoy lista para las demás terapias debido a que quedé muy a gusto. Toda la tensión que tenía en la espalda se fue y me siento muy relajada. Mañana me toca la segunda sesión. Hola, soy paciente del doctor Mario López. Llegué aquí pues con muchísimo dolor. Después de una caída no podía moverme. Y pues hoy es mi última sesión y pues estoy recuperada del 90%. Lo recomiendo ampliamente. Mi nombre es Juan Manuel Torres y quiero decirles y comentarles que recomiendo ampliamente al doctor Mario López. La verdad que yo llegué aquí a su clínica pues doblado precisamente de mal de la columna. Llegué doblado de tal manera que venía apoyándome en una atadera. Después de seis, siete sesiones el doctor me ha aliviado un tanto cuanto que ahora uso un bastón. Y la verdad que después de ir con tantos médicos y mi familia en contra de que yo viniera aquí a la clínica. Aunque sin embargo lo hice. Y fue positivo. Fue positivo de tal manera que el doctor realmente es muy bueno en estas prácticas. Y se los recomiendo ampliamente. Pues he ido con varios médicos como les comento. Y pues ningún resultado bueno hubo después de seis meses que estuve batallando. Aquí en seis terapias la cosa va positivamente muy bien. Gracias a Dios. Y al doctor Mario López. Soy paciente del doctor Mario López. Es un excelente quiropráctico. Es mi primera vez que vengo. Mejor recomendación de mi hijo. Y no me arrepiento de estar aquí. Los aparatos, las instalaciones son estupendas. Yo no me esperaba esta terapia tan completa. Desde la cabeza hasta los... Desde la coronilla hasta la planta de los pies. Riquísimos. Riquísimos. Se los recomiendo ampliamente. Soy paciente del doctor Mario López. Hoy es mi segunda sesión que tengo. Llegué aquí con un dolor de rodilla de más de un año. Con dolor, molestias. Probé de todo. Desde pastillas hasta conficios. Y nada me había funcionado. Hasta hoy. Con las terapias que el doctor Mario López da. Me siento súper bien. Mi nombre es Raquel Georgina López Acuña. Y estoy aquí visitando al doctor Mario. Puesto que en el pasado tuve un problema muy serio en la columna. En el cual estuve visitándole a los cirujanos, ortopedistas. Y la verdad, yo no podía caminar. Estaba muy mal. No podía dar ni un solo paso. Me sentía muy, muy mal. Me decían que deben de operarme. Que a lo mejor probablemente se me había dañado no sé qué. Y después dije, aunque no. Que era porque mis caderas se habían ensanchado. Por el problema de que por el nacimiento de mi bebé no había quedado bien. Y ya no se podía hacer. Entonces, me mandaron con fisioterapeutas. Hacer ejercicios. Y yo vi que no tenía mejoría. Hasta que me hablaron de esta clínica de la columna. Y yo, pues vine en cierta ocasión para acá. Y milagrosamente con el doctor Mario López. Entonces, yo, él me dio unas tres terapias porque yo vine tres veces con él. La primera vez yo vine, no caminaba absolutamente nada. Y gracias a que vine aquí con él, yo empecé a caminar correctamente bien. Se disminuyeron mis dolores increíblemente. Para la tercera ocasión, totalmente disminuyeron. Pero de un 100% a un, ¿qué le puedo decir? Un 40%. O sea, pero yo debía haber dado continuidad. Y lo dejé pasar. Y yo sabía que tenía que completar mis sesiones con él. Pero pues me puse a hacer otras cosas. Y bueno, aquí estoy nuevamente porque quiero dar continuidad a algo que me ha ayudado mucho. Me ha beneficiado. Y gracias al doctor Mario López, yo puedo caminar. Muchas gracias. Y están realmente invitados a que vengan aquí cuando tengan un problema, un sello. Y que no encuentren la solución en otras partes. Vengan aquí. Y créanme que yo la verdad estoy sorprendida porque yo volví a caminar. Yo no podía ni levantarme, ni moverme, ni hacer nada. Yo estaba totalmente postrada en calma y venía arrastrándome. Yo ahora ya caminé y todo. Pero quiero seguir mejorando mi salud. Por eso es que estoy aquí. Buenos días. Soy paciente del doctor Mario López. Y anteriormente tuve un problema de espalda, el cual él pudo corregir exitosamente a través de un paquete de terapias. Entonces, hoy vuelvo nuevamente para mantenimiento y seguir atacando los pequeños dolores de espalda baja que ahora me han estado dando por tanto trabajo. Así que aquí estoy en buenas manos con el doctor Mario López. Buenas tardes. Soy paciente del doctor Mario López. Llegué con un dolor de subluxación en mi hombro, en mi brazo izquierdo. Anteriormente no podía dormir bien. Me levantaba el dolor. No me podía recargar a mi brazo izquierdo. Pero ya con cinco terapias que he tenido con el doctor, he mejorado como un 90%, un 80% y ha sido muy agradable. Se los recomiendo y pues le agradezco al doctor. Muchas gracias. Hola, soy paciente del doctor Mario López. Estoy con dolor de cuello, espalda alta. Increíble. Me acaban de alinear el cuello. Lo máximo. Yo no conocía la clínica. Es recomendable. Soy paciente del doctor Mario López. Llegué aquí con mucho dolor, rengueando. Y con la primera excepción, yo ya salí caminando bien. Vengo ahora por la segunda y para ser, pues, me voy a mejorar. Buenas tardes, buenos días, soy el ingeniero Carlos Leal. Tengo un negocio al que tengo que manejar una hora diaria para llegar, porque mi negocio está en el dorado. A mí me recomendó el doctor Mario, mi médico, el doctor Eduardo Cabanillas. Vine por recomendación de él y ha sido un tratamiento magnífico el que he recibido. Antes de venir aquí, pues, cuando me bajaba de mi auto después de regresar, sentía que casi no me podía ni bajar del carro. Me dolió la espalda terrible. Pero poco a poco, a lo largo de estas semanas que he venido recibiendo tratamiento, mi espalda ha mejorado muchísimo. No se emplea ninguna de esas clases de dolores que tenía. Y la verdad, recomiendo ampliamente al doctor, porque el tratamiento que da es genial. Buenas tardes, soy Luis Ángel de Berlutis, paciente del doctor Mario López. Tengo dos semanas viviendo con contracturas en la espalda, alta, baja, mi cuello. Y desde que vengo, tengo tres sesiones, me siento mucho mejor. Puedo hacer mis levantamientos de pesas bien, mis ejercicios bien. El dolor de cuello se me quitó de espalda. Muy recomendado para todos. Hola, buenas tardes. Yo soy paciente del doctor López. Esta es mi quinta sesión. La verdad, me siento muy a gusto, muy conforme. Vine porque me caí y me la sentí mi buracito, mi hombro. Y la verdad, ya me siento mejor. Lo puedo levantar muy bien. Ya me siento muy, muy, muy a gusto. Lo recomiendo al 100%. Y pues la verdad, sí, como no lo encontré anteriormente. Muy buenos días. Soy paciente del doctor Mario López. Asisto a su quiropráctico porque lo encontré en internet y vi muy buenas reseñas. Y hoy puedo decir de que estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho antes. Estoy casi por terminar mi tratamiento y me siento mucho mejor desde que llegué. Tenía dolor en mi lado derecho del cuello, de la cadera. Y ahora me siento mucho más equilibrada y cómoda con mi caminar. En verdad, les recomiendo asistir.